El Senado de Estados Unidos aprobó un paquete de ayuda militar de 95.000 millones de dólares para Ucrania, Israel y Taiwán, poniendo fin a meses de bloqueo legislativo. La medida, que fue aprobada por 75 votos a favor y 20 en contra, combinan en un solo texto cuatro proyectos de ley previamente aprobados por la Cámara de Representantes. Los fondos se distribuyen de la siguiente manera, 61.000 millones de dólares para Ucrania, 26.400 millones para Israel y 8.100 millones para Taiwán. Un cuarto proyecto de ley tiene como objetivo presionar a la propiedad china de TikTok para que venda la empresa en un año o se enfrente a una prohibición en los Estados Unidos. Chuck Schumer, líder demócrata en el Senado de Estados Unidos, declaró que con esta votación, Estados Unidos le está enviando un mensaje al mundo de que hará todo lo posible para salvaguardar la democracia. La Casa Blanca ha estado presionando al legislativo durante meses para que apruebe estos paquetes de ayuda militar, pero se enfrentó a la oposición de los republicanos en la que respecta a la asistencia a Ucrania. Una minoría del grupo demócrata se opuso al paquete de ayuda a Israel. Sin embargo, tras el reciente ataque de Irán a Israel, el liderazgo republicano en la Cámara de Representantes levantó su bloqueo a la aprobación conjunta de los paquetes de ayuda militar. Con la firma del presidente Joe Biden, los fondos y el armamento comenzarán a fluir hacia Ucrania, que ha estado pidiendo ayuda a los Estados Unidos durante meses ante el avance de las fuerzas rusas. Según el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, Biden le indicó en una llamada telefónica que la asistencia incluirá artillería de largo alcance. Desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia hace dos años, Estados Unidos ha canalizado más de 75 mil millones de dólares en ayuda militar.